Aunque el robot ha demostrado disuadir a las bandadas más rápido que un dron, también tiene la limitación de que solo puede ser operado durante 15 minutos, que es la duración de su batería. También ha demostrado que no es tan efectivo cuando se trata de disuadir a aves grandes como gansos o garzas y es posible que sea necesario desarrollar un robot más grande que se asemeje a un águila para este propósito. Por estos motivos se sugiere que los aeropuertos y las bases aéreas consideren el uso de este robot más los métodos de disuasión existentes para obtener el mayor efecto. Otras aplicaciones de esta ave robótica pueden ser para el monitoreo de la vida silvestre más allá de los aeropuertos, vigilancia discreta para el control de fronteras y en producciones de películas y parques de atracción.